Bienvenidos con Shalom, este es un nuevo episodio de Aguas de la Roca, el podcast que intenta extraer aguas de vida, incluso desde la roca, desde dentro de la roca más árida y seca. Ha pasado mucho tiempo desde nuestro último episodio, mucho tiempo desde aquella última instancia de este silencio que me lleva a hablarte de este modo. Y hoy, en ese punto bisagra en que el verano de la tierra de Israel no ha terminado de realizarse y sin embargo las nubes ya se apresuran a poblar el cielo y acaso en cualquier momento el verano se fugue frustrado y nos deje lugar ya a la temporada de lluvias. Hoy que los pinos y los álamos y los eucaliptos y los árboles de granada y los olivos y los almendros y tantos árboles más aquí en derredor se llenan de trinos a estas horas disfrutando de la sombra. De pronto, me di cuenta que seguramente a mí nadie me preguntó si quería venir a este mundo, si quería venir y materializarme en un cuerpo sensible a esta matrix, a vivir en tres dimensiones y a lo largo del tiempo y a pasar todas las pruebas de la opacidad, de lo oscuro, de la incredulidad. Yo creo que seguramente a mí nadie me preguntó nada, pero yo de puro comedido me presté solo al experimento. ¿Acaso por eso tanto me duele lo que duele y tan poco proclive soy a participar de ningún experimento? Y sin embargo, seguramente nadie me preguntó. Y seguramente yo elegí, elegí por impresiones que seguramente no fueran certeras, sino que alguien me dijo algunas palabras claras, que yo debía entender de modo literal. Y yo, en cambio, las interpreté como metáforas en el contexto de un poema que no de verdad alguien había escrito. De modo que ahora estoy aquí. Y claro, no soy de aquí, como seguramente tampoco tú si estás escuchando aguas de la roca. No soy de aquí ni soy de allá, como decía el bueno de Facundo. Y en cada lugar en que soy, si sé aprovechar la oportunidad, resulto ser más yo y menos de. Lamento que seguramente el micrófono de este teléfono no esté atrapando los suaves trinos de tantas aves que revolotean por aquí arriba. Que es un regalo fascinante en medio del verano tan caliente. Creo haberte dicho lo que te quería decir esta mañana. Porque estamos acá para extraer aguas de la roca, para no creernos la roca, para no creernos la aridez, para no creernos la escasez, para bajar todas esas cáscaras que no conscientemente elegimos ni conscientemente pedimos, pero que sin duda nosotros mismos las retenemos ante nuestros ojos. Y bajo todas esas cáscaras, seguramente, se esconde y aguarda emocionada, palpitando fuertemente. Nuestra oportunidad de realizar aquí ese amor, ese amor que bulle en el corazón y en la imaginación y en el deseo. ¿Qué es lo que hemos venido a hacer? El amor sobre la tierra que se refleja en amor en los cielos y entonces en el hombre, en el hombre que es la escalera que une los cielos y la tierra y los ángeles de Elohim suben y bajan por ella, haciendo el amor el amor de los mundos, el amor de todos los amores. Que te sea bien, hermano, hermana, queridos, hasta aquí hoy aguas de la roca de retorno a ti. Que sean días fascinantes en todas esas cosas sutiles que cuando estás presto a la sonrisa hacen la vida tan grata. Sigamos juntos. Shalom. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.